¿Qué es un asunto escandaloso, en efecto? ¿Qué es un asunto escandaloso, en efecto? No se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba. Ahora no, por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. Todo esto que se echó por la borda durante el periodo neoliberal, durante el periodo de saqueos y de corrupción, que estamos superando, pero que todavía quedan inercias. Entonces, pues es un asunto, en efecto, que está viendo la Fiscalía. Hay una realidad y eso es lo que él debería de aclarar. Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto. Eran como socios, políticamente hablando. Entonces, de repente se rompió ese acuerdo y ya en campaña, porque me consta, en un debate lo planteó, él habló de que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña. O sea, hubo una muy buena relación y luego ruptura, pero fuerte. Cuando hubo buena relación se habla de que él recibió dinero, eso es lo que está en la denuncia, para repartirle a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la reforma energética, que el dinero lo entregó el director de Pemex de entonces, o eso es lo que él declaró, que le entregaba el dinero a Ricardo Anaya. Por eso tienen que ser buenas las relaciones y son muy buenas las relaciones, pero nuestros adversarios quisieran, se frotan la mano. A ver, se van a pelear. Este, va a haber confrontación, no les va a gustar a los del gobierno de Estados Unidos la reforma eléctrica, no lo van a permitir. Bueno, hubo un dirigente, que por respeto no digo de qué organización, me acusó, me fue a acusar con el rey de España. Bueno, cambiemos. Presidente, hay una segunda pregunta, pues ya se hizo el nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hubo críticas respecto de que no cumple quizá el perfil técnico y pues también de que quizá pueda usarse para atacar a los adversarios, ¿qué responde a estas críticas que se han dado por el nombramiento? Pues yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. Tengo que decir más, ya me voy. Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es Juárez. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso, de cómo apenas llegaban a los cargos, ni siquiera a cargos muy elevados, sino a la dirección de administración de los baños públicos. Y no estoy hablando al tanteo. Se peleaban, me consta, ya en la Ciudad de México, en las delegaciones, por ese cargo. Porque era fuente de corrupción. Y claro, apenas ocupaban esos cargos, a los dos meses, tres meses, las fiestas, los fines de semana. Pues efectivamente hubo una reducción a lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral para en el presupuesto de egresos del próximo año. La reducción es de aproximadamente 5.000 millones de pesos. No tengo la cifra exacta. Ellos pedían 25.000 y tantos millones de pesos. Se les autorizaron ayer, en la votación en lo general, 19.000 millones aproximadamente. Y lo que ellos alegan ahora es que ese era el dinero que ellos iban a utilizar para el ejercicio de revocación de mandato y para terminar de pagar el gasto de las elecciones de gobernadores en seis estados. La Cámara de Diputados señala que el Instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los 5.000 millones de pesos. Pero así hubo ajustes también en el proyecto de presupuestos, hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos. ¿Pero no estaría en riesgo entonces la consulta por esos argumentos? Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, tiene fondos en unos fideicomisos el Instituto Electoral como para invertir en el ejercicio de la revocación de mandato. Lozoya. Sí, Emilio Lozoya. Lozoya. Sí, pues es un asunto que lo está viendo la Fiscalía. Hay una denuncia presentada por Pemex. Incluso desde antes de que nosotros llegáramos se presentó esa denuncia. Creo que el Secretario de Gobernación podría explicarnos cómo está la situación jurídica. Bueno, primero precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son dos denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio. Ahora hay la otra denuncia, que es la del caso agronitrogenados. Tenemos entendido que así ha trascendido que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos, previa autorización del Consejo de Administración, y son ellos los que tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, pues se satisface y procede la reparación del daño. No puede haber reparación del daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece. Pero ahora resulta de que, mal aconsejado, este señor, y creo que también el anterior director de Pemex, ya no quieren reparar el daño. ¿Tú hablabas de que está ofreciendo cuánto? Cinco millones por los dos casos, por Odebrecht y agronitrogenados. No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere dinero, fue de los negocios que hicieron entre todos, pacto por México, pacto contra México, los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Agradecer mucho a toda la gente, porque mañana cumplo año, voy a cumplir 68 años. Estoy muy bien de salud, gracias al Creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias a la vida. Mira, no voy a poder abrazar a todos, no voy a poder abrazarlos a todos de manera personal. Quiero mucho, sinceramente a la gente, es lo que me mantiene, el amor al pueblo. Digo esto para agradecer por todas las muestras de solidaridad, por todas las felicitaciones, y voy a estar con mi familia. A partir de mi regreso a la Ciudad de México, me quedo en retiro familiar. Vamos a estar mañana en ese retiro. Agradecerle mucho a la gente, estamos bien y de buenas. Estamos saliendo de una situación muy difícil, dolorosa, por la pandemia, también mi abrazo fraterno, permanente, pues a todos los familiares de quienes han perdido la vida por el COVID. No los vamos a olvidar, nunca.